El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Asesino a su mamá. Un menor de edad habría herido con arma de fuego a su madre en una vivienda. Esta murió por la gravedad de las heridas. Neutralizados. En las últimas horas, en la zona rural de Guacarí, se registraron enfrentamientos. Dos cabecillas del grupo Adán Izquierdo fueron neutralizados. COVID-19. Después de dos años de pandemia, se termina la emergencia sanitaria. Así lo anunció el presidente Iván Duque. Hablemos de política. En Tuluá se reunieron los integrantes del enlace municipal del Pacto Histórico. Hablan de las nuevas acciones que emprenderán por el progreso del centro del Valle. Vías alternas. En minutos, conozca de las vías alternas que quedarán habilitadas para el día jueves de la cabalgata en Tuluá. Agricultura por contrato. El municipio de Tuluá será epicentro de la segunda jornada del Ministerio de Agricultura que beneficia a los emprendedores de la zona rural. Desfile de los niños. En Tuluá volvió el desfile de caballitos de palo. Una asistencia masiva de los niños en este evento de preferia.